¡Abra! ¡Eh, oiga! ¡Eh, aquí! ¿Qué pasa? Tiene que ayudarme Eh, un momento... A ver... ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no... Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas No lo entiende, tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado Vale, le contaré lo que sé Bien, eso está mejor Nos vemos en el garaje, allí hablamos Espérate Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Debe haber perdido la cabeza Oficial, ayúdame Vale Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya Ya Oh, vale ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Vamos a apuñalar Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtenos Eh, sube la puerta ¡Espera! 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 Lo siento, pero no. Esta vez. Yo soy el que gana. ¡Ahí, Win! ¡Estúpido! ¡Ah! He ocupado muchas grandes autos. Y el gran turismo también. ¡Viva Kazunori y Yamauchi! ¡Ah! ¡Eh, tranquilo, eh! ¡Eh, papi! ¡Eh, papi! ¡Ah! ¡Acabemos con esto tú y yo! Uf, tienes un poco de roño en el cuello. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Te llevaste la peor parte, tío. Hay una cosa un poco que creo que es falsa, ¿no? O sea, el que domina los pedales es Ethan, ¿no? O sea, no es Jack. Por lo tanto, podrías acelerar y frenar perfectamente. Pero no. El juego dice que prefiere acelerar automáticamente. ¡Ah! ¡Moriste! A ver, aquí parece que no hay nada porque, bueno, las gafas no señalan ningún tipo de artículo. Tienes un momento, chaval. Estás a punto de ver algo maravilloso. ¡Joder! Vale. Está bien. Y por lo que veo, antes había munición de escopeta, creo. Por lo que se ve, esta vez no hay munición de escopeta. Sí, sí. Pues según como están las cosas, macho, me están dando una pariza. Si no es uno, es otro. Me cago en la puta. Tengo que ponerme serio ya, ¿eh? A mí eso no me gusta. No me gusta ponerme serio. Siete, aquí. Y aquí ocho, tío. ¡Wow! Estoy flipado, ¿no? Joder, si no me ha visto. Si no me ha visto. ¡Corre! ¡Izan, corre! ¿Pero por qué tienes que venir a por mí? Si yo soy buena persona. No sé que va a salir por ahí, porque lo sé. ¿Quieres pelea? Vamos a pelear, venga. Estás perdiendo el tiempo. ¿Crees que puedes dañarme? ¿No quieres pelear? Venga, vamos. Ten pelea. ¡Hijo de puta! ¿No quieres pelear? Vamos. Él suplicaba pelea. Yo no la quería. Así que... Él se la ha buscado. ¡Hala! ¿Tú lo has querido? ¿Tú lo has querido? Yo no. Yo no lo he buscado para nada. Por lo que veo en la pistola, tampoco es que sirva de mucho, ¿verdad? A ver. Si tenía munición de escopeta, ¿no? Bueno, da igual. Esto puede ser así. Nada. A ver. Esto no sé si llevarlo. Me la trae. Sí. Me imagino que este se habrá levantado. Efectivamente, se ha levantado. Esto sobra. A ver. Aquí creo que había una moneda. Lo que pasa es que, claro, no tengo yo... No tengo espacio. A ver. Podemos tirar algo. O hacer una curación. Así tendríamos espacio, ¿no? Aquí habría un montón de gusanos. No habría nada. Vale. ¿De modo, remontamos a este también o qué? Vamos a probar la sierra en estos, a ver. No la he probado nunca, la sierra. Anda, qué guapo, tío. Es que yo no sabía que la sierra matase tan bien. Así las cosas cambian, por supuesto. Claro. Así no nos ganan. Aquí antes me ha matado un hijo de puta. No está aquí. Joder. Ah, que se puede equipar balas potentes a esta pistola. Ah, no lo sabía. Con una bala tampoco vamos a hacer mucho, ¿no? A ver. Vamos a dejarla. Bueno, pues, tenemos un problema grande. Grande y oscuro. Como estos putos esputos que hay por el mapa. Se supone que por aquí no va a salir nadie. O sea, no tenemos mucha complicación. A ver si coge la moneda mejor. A ver.